Hola, soy Gabriel Corbalán y estudio Ciencias de la Educación en la UBA. Soy Flora Giller, profesora de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Elegí esta carrera porque creo que la educación es un ámbito que puede aportar a la transformación de la realidad social. Esta no es una carrera solo de formación docente. Pensamos que esto ayuda a formar un pensamiento crítico, cuestionador, que permite ver los problemas de la política educacional en relación con toda la institución escolar, con el territorio, con la problemática de la región, del país, de América Latina en los últimos tiempos. Y la pedagogía vista como un todo, no solo el enseñar, sino también la formación en valores, la formación para la investigación, la formación para el planeamiento. Creo que también es necesario formarse para poder pensar prácticas educativas que puedan ser más inclusivas, más justas, más democráticas e igualitarias. Durante la cursada de la carrera se hacen prácticas profesionales a través de trabajos de campo y de trabajos de investigación, de tareas de extensión universitaria, de alfabetización, trabajo en cárceles, trabajo en relación con la recreación y el tiempo libre, la educación popular. Si vos creés que la educación puede aportar al cambio social, te invitamos a pensar la educación el 30 de septiembre en la UBA.